¿Y qué vas a comer? Abuela, ya me tenés harta. ¿Cuánto video me va a tomar, mami? ¿Cuánto video? ¡Guau! Mira toda esa energía. ¿Te bañaste? ¿Te bañaste? Sí, te bañaste. Ajá. Y ahora tienes mucha energía. Porque estás bañada. Sí, estás bañada y limpia. Y hueles rico. ¿Hueles rico, rico, rico? Sí. Carlina, ¿qué estás? Sí. Carlina, sí.